¡Extasis Radio! La emisora de Éxtasis Radio Group, Atlanta. ¡Extasis Radio! Perdón, si te amo tanto, es imposible, no lo puedo evitar. Mi amor, perdón no pidas, también yo te amo, no lo puedo ocultar. Hoy ha comenzado, nuestra historia de amor, tan lindo, tierno y puro, y es nuestra felicidad. Esto que sentimos, no se puede ya cuidar, ya vamos a entregarnos, no debemos esperar. Lo nuestro, no será fácil, pero lucharemos por nuestro amor. No será fácil, pero lucharemos por nuestro amor. Y esto te lo canta... El romance, hecho un día. Tontos amigos, soñadores un día, de Nelly López y de Fren David. Perdón, si te amo tanto, es imposible, no lo puedo evitar. Mi amor, perdón no pidas, también yo te amo, no lo puedo ocultar. Hoy ha comenzado, nuestra historia de amor, tan lindo, tierno y puro, y es nuestra felicidad. Esto que sentimos, no se puede ya cuidar, ya vamos a entregarnos, no debemos esperar. Lo nuestro, no será fácil, pero lucharemos por nuestro amor. No será fácil, pero lucharemos por nuestro amor. 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 ¡Cumbia! Te he besito con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete al silencio para no sentir tus pasos Vete al silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti ¿Y ahora qué te vas? Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti ¿Y ahora qué te vas a ir? ¿Y ahora qué te vas a ir? ¿Y ahora qué te vas a ir? ¿Y ahora qué te vas? Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Éxtasis rock lo es Y no me vas a ir más Prometo no olvidarme de ti ¿Y cómo olvidarme de ti? ¿Y cómo olvidarme de ti? Si te tengo siempre en mi mente Mi amor El juventud Tú estás en mi mente Te llevo en mi mente Te llevo en mi siempre Con tu amor reluciente Llevo en mí tu presente Amor 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 Cuando estoy Solo y triste Pienso en ti Impaciente Sueño en ti Sueño en ti Noche y día Pienso en ti Vida mía Amor 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 Mami Mami Éxtasis radio Que se escuche Cuando estoy Solo y triste Pienso en ti Impaciente Sueño en ti Noche y día Noche y día Pienso en ti Vida mía Amor 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 La neta El cotorreo You know who it is El juventud El juventud Amor 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 vez más, volvete a verte, mita linda, amor, 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 yo pienso en ti, amor, 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 yo pienso en ti, en mi soledad, mi corazón por ti, ya está palpitando, me hiciste sentir tu gran amor, mami, te estoy recordando, amor, 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 yo pienso en ti, amor, 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 yo pienso en ti. that's me Gracias por ver el video. ¡No te muevas! ¡Estás en el mejor show! ¡Planeta, el cocorreo! ¡No te muevas! ¡Planeta, el cocorreo! La hora pico a través de Ectasy Radio Atlanta Group y por supuesto Ectasy Radio México. ¡Mandamos saludos allá hasta la hermosa Tlaxcala, mi queridísima chica Yeye! ¡Musica Manía con Ebe! ¡Son Azteca! ¡Danny Gray! ¡A todas las personas que están conectadas desde la mañanita con Ritmos del Ayer, con Jessy Elizalde desde Ectasy Radio Tlaxcala y por supuesto Mix Nanacamilpa. ¡Feliz, feliz lunes! ¡Feliz lunes, principio de semana y ya el último día del mes! ¡Hoy celebramos el Día Internacional del Mago! ¡Oh, wow! ¡Mi queridísimo abuelo, bienvenido! ¿Cómo estamos? ¡Hola, cómo estamos, mi queridísimo Néstor! Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la hora pico. Muchísimas gracias a todas las personas que se dan cita nuevamente, mi Néstor. Hoy lunes, hoy lunes 31, que también es el Año Internacional de la Pesca y la Aquicultura Artesanal, Año Internacional del Vidrio, Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas y Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. ¿Cómo la ves, mi Néstor? Pues bien, muy bien, mi queridísimo abuelo, un fuerte, un fuerte abrazo. Bienvenido, mi queridísimo abuelo, te quiero mucho. Y también, un día como hoy de 1999 en la Universidad de Alabama, Estados Unidos, descubren en los restos del chimpancé muerto de 1985 llamado Merlin, el virus VH1 causante del SIDA. ¡Wow, desgracia! Claro que sí, también en 1999 en la cadena de televisión Fox de Estados Unidos, emite el primer episodio de la serie animada Padre de Familia. Y en 1994, un incendio destruye el Gran Teatro de Liceo de Barcelona. Volvió a abrir sus puertas en 1999. Y nos vamos, también un día como hoy, pero de 1990 en Moscú, Rusia, abre la primera sucursal de la empresa estadounidense de comida rápida McDonald's. Y por último, mi queridísimo abuelo, en el año de 1977 se inaugura el centro Pompidou en Paris, Francia. ¿Cómo la ves? ¡Oh, genial, genial, mi Néstor! Y bueno, vámonos con música, mi queridísimo Néstor, mi queridísimo público. Hoy tendremos una nueva forma de escuchar tu música. Tenemos, por parte de la más grupera, tenemos las viejas del abuelo. ¿Cómo ves? Bueno, pues vamos a probar las viejas del abuelo. No, no, así se llama el programa, así se llama la sesión. El cachito que me dejaron estos productores, las viejitas del abuelo. Así que, ¿cómo la ves, mi Néstor? Bueno, pues vámonos probándolas. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este programa. Ya este es el cuarto programa de la hora pico, así que acuérdense, enero del año 2022 comenzamos la hora pico a través de la neta El Cotorreo, mi abuelito, El Chicho y bueno, toda la pandilla. Pues ahorita la Mary no ha dejado venir El Chicho, pero ya lo tendremos más adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Molotov, por supuesto La Rumbera de Ohio y por supuesto Mi Nona Camilpa, Éctasis Radio, lo mismo allá en León, Guanajuato. Y bueno, pues estamos escuchándonos otra vez de Monterrey, Nuevo León, mi queridísimo abuelo. ¡Ajua! ¡Claro que sí! Allá para toda la Sultana del Norte. Banda 91.3 allá en Monterrey, Nuevo León. Así que ya por ahí estuvimos platicando ahí con la gerencia de Banda 91.3 allá en la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues también se enlaza. Y vámonos con una probadita, con una probadita de esto que tenemos, mi queridísimo Néstor. Vamos a escuchar las viejitas, las viejitas del abuelo. Súbele, mi Néstor. Vámonos comenzando con esto. ¿Quién me ha robado tu corazón? ¡Gracias! 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 Sé que te vas a marchar. Hoy lo he sabido y que tendrás nuevo amor. Hoy me lo han dicho, es tan inmenso el dolor que yo he sentido. ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? No lo he sabido. ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? Vas a dejarme sin tu calor, por irte con otro amor. ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides mi amor. Mientras que yo olvides ilusión, me estoy muriendo de amor. Y por siempre estaré llorando por tu amor, hasta que ese día llegue el que te vuelva a ver. ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Vas a dejarme sin tu calor, por irte con otro amor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión, me estoy muriendo de amor. Morena, sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de pena. Ay, Morena, pero es que sigo encadenando a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. No puedo olvidarla, no, no. No he podido, no. ¡Ay! Morena, bajo tu abrigo yo buscaba, cortar de golpe su cariño. Ay, Morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta, olvídame, busca otro amor. No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, por más que busco solución. No puedo olvidarla, no, no. No he podido, no. ¡Ay! Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morena, Morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, Morena. Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morena, Morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, Morena. No te muevas, estás en el mejor show. Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no voy a olvidarla. No pienso olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morena, Morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, Morena. Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morena, Morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, Morena. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Y para que te lastimo, no tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Bueno, ya regresamos, mis queridísimos amigazos. Muchísimas gracias, nos siguen escuchando. ¿Cómo vieron esas viejitas del abuelo? Bastante buenas, mi Néstor, ¿cómo las ves? No, pues bastante, bastante buenas, mi queridísimo abuelo. Algo diferente, ¿no? Aquí en Ictasi Radio algo fresco, con liberación y pues por supuesto con más, más agrupaciones, ¿no? Como los temerarios y no sé qué tanto, ¿no? Sí, de verdad, un gustazo, un gustazo llevarles esta música de antaño, por ahí de los noventas. Mi queridísimo Néstor, mi queridísimo público, estoy muy, muy contento. Bueno, vamos a hablar un poco hoy en el Día Internacional de la Magia. La magia es el conjunto de artes y métodos antiguos de conocimientos históricos que mediante la praxis implica ha incomunicado conocimientos herméticos transformándose a través del tiempo dando lugar hasta la fecha. Antes de nuestra era, a diversas formas de magia, después desde mediados del siglo XXIII, antes de Cristo, al nacimiento de la metaposición física y con la moda cientifista de los principios del siglo XX, a la nueva denominación de ciencias ocultas. Aunque su terminología genérica correcta es la de ocultismo. Hay diferentes magias, ¿eh? Las primeras formas de magia consisten en cultos solares en donde se inmolaban animales sagrados que eran ofrecidos al dios Sol con el propósito de proporcionar y fecundar la casa. Diferentes dentro de estos conocimientos se englobaban todos los del mundo de la magia, los cuales están formados por métodos, sistemas, técnicas y artes esotéricas que se han perpetuado secretamente a través de los tiempos y han dado lugar a los llamados ciencias ocultas, que si bien son ciertamente ciencias exactas, sin embargo son métodos empíricos que frecuentemente funcionan con éxito a través de la voluntad, el gesto, la palabra y la mente del hombre. La magia como filosofía está formada esencialmente por la escuela del pensamiento mistérico que se ocupa de ciertos hechos sobrenaturales y cuya génesis parece transceder las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la magia como praxis implica fundamentos en el funcionamiento de la denominada magia simpática. Bueno, estas son algunas formas, mi Néstor, de magia. Pues sí, mi abuelo, bastantes formas primitivas también de magia, ¿no, mi abuelo? El primer acto mágico del hombre primitivo fue la obtención del fuego a partir de la materia prima de la naturaleza. La historia mágica empezó hace más de 50.000 años, cuando el hombre neandertal inició su viaje a lo desconocido por el vasto y misterioso mundo en el que vivía él. Nació la primera primigenia forma de magia a través de la mano. Con la mano el hombre podía modificar las cosas más cercanas y pequeñas. El hombre primitivo dejó huella como elemento mágico en las pinturas rupestres más antiguas encontradas en las cuevas de Europa Occidental. Así que hoy el Día Internacional de la Magia. Un saludo a todos los magos. ¿Algún mago que recuerdes, mi Néstor? Bueno, pues yo recuerdo a Beto el Boticario. No, no seas tonto. Bueno, también Beto el Boticario. También es, pero David Copperfield. Bueno, también me acuerdo del Mago de Oz. No seas pendejo, de magos, magos con su varita mágica. Oh, ya, ya, ya. El Carlangas Mangas. No, este güey. No, vamos a hablar de diferentes magos. Hay bastantes magos en el mundo y no me lo vas a dejar mentir, mi Néstor. Pero yo creo que David Copperfield es el número uno. Ya que logró remover la Estatua de la Libertad. No sé cómo pendejo le haría, pero ya por ahí estaremos hablando de eso. Híjole, mi abuelo. Pues ha de haber estado bien marihuana, bien pacheco, como tú comprenderás. Porque, bueno, pues para mover esa estatua, pues se necesitaron varios hombres y varios siglos para que la movieran. Bueno, pues ya estaremos por ahí recapitalizando todo esto, todo este embrollo de la magia. Estaremos muy contentos por ahí si nos dejan algún comentario, alguna ilusión aquí para nosotros, para que comencemos, comencemos con todo el punch toda esta semana. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan a través de Colombia, Argentina, toda la Sudamérica y a partir ya de Estados Unidos, a través en Texas, a través en Chicago, California, porque somos internacionales. Pues vámonos con más música a través de Texas Radio, mi Néstor. ¿Qué es lo que nos tiene? Pues vamos a presentarles un bloquecito bien chévere y ya regresamos. No se les olvide, están también aquí en la hora pico y por supuesto con las viejitas del abuelo. Vámonos con más música. Regresamos. La Neta, el contorreo. Estás escuchando. Éxtasis Radio. Una emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group. Proyecto 2035. En conjunto con nuestras cadenas hermanas. A través del globo terráqueo. Rebasando todo lo impensable. Aquí es donde nacen las ideas. Éxtasis Radio. Éxtasis Radio. Mucho corazón. Mucha música. Legión 2021. Legión 2021. Legión 2021. Los draguesos juntos. Gracias. ¡Gracias! 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 Música Este dolor que llevo aquí en mi pecho Es por la causa del amor que me dejó Este vacío impregnado en mal recuerdo Del amor que ha marchado ya se alejó Nunca empecé doliera tanto sus recuerdos De aquel amor que un día ella me juró El amor que siento adentro, muy adentro No puedo olvidar, no puedo sin su amor Ay, se marchó Dejando una herida en mi pobre corazón Ay, triste daño Yo no sé cómo podré vivir sin su amor Víctor Receta Cumbia, curia y amor Música Y adentro No puedo olvidar, no puedo sin su amor Ay, se marchó Ay, se marchó Dejando una herida en mi pobre corazón Ay, triste daño Yo no sé cómo podré vivir sin su amor Música 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 Tú, que no me dejas ser feliz Que para ti, yo ya morí Porque no me dejas ser feliz Tú, que no me quieres ni llamar Y yo ya moriré Y yo no tengo que buscar Viviré así no más Porque no me dejas ser feliz Música Estoy muy cansado, humillado De todo tu orgullo No quiero sufrir A tu lado, pensando en tu amor No puedo borrar de mi mente Las noches de pasión Pero ahora, yo ya moriré Pero ahora, yo tengo una vida Donde si hay, si hay amor Estoy muy cansado, humillado De todo tu orgullo No quiero sufrir A tu lado, pensando en tu amor Estoy muy cansado, humillado ¿O me quieres o me quieres o me dejas? O me quieres o me dejas tú O me quieres o me dejas tú Y ahora que soy feliz Ya no me vengas a buscar Mi corazón es débil por ti Pero te tengo que olvidar Estoy muy cansado, humillado O me quieres o me dejas tú No, 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 no No quiero sufrir a tu lado Pensando solo en tu amor Ahora quiero un comienzo A una nueva vida Donde si hay amor Y tú, que no me dejas ser feliz Quiero sacarte de mi mente Pero tú siempre estás ahí Y tú, que no me dejas ser feliz Intenta alejarme, puedes alejarte Ahora me siento feliz Y tú, que no me dejas ser feliz No, no, no Ya no regreso contigo Porque ahora soy un hombre ¡Feliz! 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 Rose Spa El lugar ideal para cuidar de tu piel ¡Déjate consentir! En Rose Spa Contamos con masajes de antiestrés Limpieza facial Y de espalda con microdermabrasión Lipsting de pestañas Tratamientos corporales reductivos Y anticelulíticos Reflejando en cada uno de ellos Nuestro profesionalismo Te esperamos en Carretera Federal a Perote Número 206 Local 2 En San Juan Xutetelco, Puebla Búscanos en Facebook Como Rose Spa Te estamos esperando Agenda tu cita al 231-146-0070 Consiéntete con nosotros Tú y tu cuerpo lo necesitan Desde Buenos Aires, Argentina Toda la Unión Americana Y síguenos A través de Estaci Radio Atlanta Group Atlanta Radio Vida San Antonio Texas Monotop Radio Atlanta La Rumbera Ohio Estaci Radio México Tlaxcala Guadalajara León Guanajuato Ciudad de México Puebla Hidalgo Estado de México Cosas de Negros Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes en publicidad Proyecto 2035 Éxtasis Radio Éxtasis Radio Coge Es la cumbia con estilo Arrasabón Y para toda la banda cumbiampera Hasta USA Y para toda la producción 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 fallecido bastantes estrellas y pues mi queridísimo Chabelo por ahí sigue y pues dice bueno pues es así más o menos este y pues Chabelo siempre siempre lo han tratado así como de que es la 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 persona que pues se van a morir todos y él va a quedar no o sea es un meme no pero siempre no pues que ya Chabelo se murió y y ya otra vez Chabelo se murió y Chabelo otra vez se murió pero bueno vamos vamos vámonos así con esto que ahorita tú estás diciendo mi abuelo pues las noticias falsas no porque ahorita tú nos vas a resumir algo mi abuelo claro que sí este mi gente miren el internet no es ni malo ni bueno suele ser una herramienta de comunicación su buen uso es utilísimo como se demuestra cada día y los adolescentes se benefician de ello tanto para comunicarse como para aprender lo que es pernicioso es cierto su uso que puede hacerse de él sí entonces si nosotros tenemos algo tenemos algo que informar bueno pues tú te vas tú te vas a te vas a informar primero y ya después vas a vas a repartir la información ok dice si la chica o el chico reduce el número de horas de sueño para estar conectado más tiempo a internet si esta pregunta es algo bien importantísimo si la chica o el chico reduce el número de horas de sueño por estar conectado más tiempo al internet esto tiende a llevarlo a tener una vida más acelerada porque de hecho pues casi no está durmiendo por ahí un atento aviso a los papás porque pues los chamacos están por ahí en el internet están chateando por ahí con el novio con la novia y pues ciertamente no tiene nada no tiene nada que hacer esa hora si deja de ver a sus amigos pero pues también si deja de ver a sus amigos por estar en internet también tiene fases a no volver nuevamente a reincidir y nuevamente tener amistades se inventa excusas para no ir a la escuela y estar ante la computadora en casa bueno pues también todo eso y aquí les vamos a decir qué es lo que tiene que hacer qué hacer si él si le ocurre a mi hijo si los padres de un adolescente observan que uno o varios de estos comportamientos son habituales en sus hijos eso puede ser una señal de que el chico o la chica tienen problemas para resolverlo lo mejor es acudir a un experto si los padres no conocen algún experto que ocupe se ocupe de estas cuestiones pueden hablar con él con su hijo porque seguro que él sabrá cómo o de qué manera platicarles quienes tienen más riesgo en esto los adolescentes son los que están en mayor riesgo de adquirir un comportamiento patológico en su uso de la red la razón es que esta estapa de los chicos y chicas no tiene una madurez suficiente para saber qué les puede perjudicar y hasta dónde pero no todos los adolescentes tienen el mismo riesgo hay algunas características que los pueden hacer aún más vulnerables chicos y chicas que tienen problemas familiares algunos de estos jóvenes pueden llegar a pasar un exceso de horas ante la computadora para evadirse de los problemas de su entorno adolescentes con problemas psicológicos algunos expertos han visto que en chicos o chicas con trastorno de atención o depresión el riesgo de una dependencia excesiva al internet también es mayor adolescentes con fobia social algunos chicos o chicas que tienen dificultades para encontrar amigos también pueden agarrarse internet como su única ventana a la sociedad así que si por ahí ven a los chamacos o a las chamacas que están metidas en la computadora en el teléfono pues de él es un sope en hace crear bueno pues por ahí orienten los y bueno sáquenlos un poquito de por ahí hagan deporte brinquen columpio brinquen la cuerda vayan al parque corran diviértanse porque de hecho la juventud es la que más está en riesgo ministro como ves bueno pues ahora sí que no le entendí nada de como que brinquen el columpio si pendejo bueno pues vayan a mecerlos o no sé cómo se llame pero el chiste es de que empújenlos y que vayan para allá y para acá bueno pues ya escucharon los consejos del abuelo esto del internet es no es bueno ni malo pero simplemente que saberlo utilizar y bueno un consejo de mi abuelito pues vale más que mil palabras no vámonos con más música estamos en la neta el cotorreo aquí a través de la hora pico bastante bastante frío que ya se viene la tarde en la tardecita mi abuelo así que pues si los chicos querían ir a a pasear bueno pues ahora sí que tienen que tienen que esperar porque bueno va a estar un poco frío vámonos con más música les recuerdo esta noche se viene anatomía deportiva y por supuesto el éxodo deportivo con luciano gonzález sigan el día de mañana a través de mix nana camilpa a través de éxtasis red tlaxcala la chica ye ye con jesse lizaldi por supuesto musiquemania con eve y por supuesto la rocola de danny gray ya se viene el próximo 2 2 de febrero mi queridísimo payaso costeñito payaso costeñito ya estarán por ahí escuchando y viendo todo su programa a través de speaker y por supuesto a través de su facebook personal de julio el payaso costeñito vámonos con más música regresamos estamos en la hora pico la neta el cotorreo la neta el cotorreo no te muevas estás en el mejor show musica 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 4.9 5.9 6.9 6.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.9 8.9 9.9 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 10.9 9.9 10.9 10.9 10.9 11.9 Música Esta es la historia, de una pareja, es tan enamorado Nunca imaginaron, que en ese momento, sufriría un accidente, el murió Su alma salió de su cuerpo, para darse cuenta, de que había muerto Que lloró por ella, un tiempo pasó, y de ahí no pudo más Y hoy, la tiene que cuidar Por eso es, el fantasma del amor, el fantasma que llegó, a cuidar su amor Por eso es, el fantasma del amor, el fantasma que llegó, a cuidar su corazón Y así pasó, esta triste historia, del fantasma del amor Y así pasó, esta triste historia, del fantasma del amor Esta es la historia, de una pareja, es tan enamorado Nunca imaginaron, que en ese momento, sufriría un accidente, el murió Música Su alma salió de su cuerpo, para darse cuenta, de que había muerto Él lloró por ella, un tiempo pasó, y de ahí no pudo más Y hoy, la tiene que cuidar Por eso es, el fantasma del amor, el fantasma que llegó, a cuidar su corazón Y así pasó, esta triste historia, del fantasma del amor Y así pasó, esta triste historia, del fantasma del amor Adquiere ya tu revista, Latidos Sonideros Bye Bye Éxtasis Radio Entrevistas, reportajes Todo el movimiento sonidero Todo el movimiento sonidero En un solo lugar En una sola revista Latidos Sonideros Es presentado por Producciones de Saúl Espectáculos TV Sónica Productions Así que ya lo sabes Así que ya lo sabes Adquiérela ya Y si miras a tu sonido preferido No es casualidad Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música Geocab Geocab es una empresa de movilidad 100% tlaxcalteca Comprometida con la seguridad y satisfacción de nuestros usuarios Viaja seguro con Geocab Hacemos lo que ninguna otra plataforma hace por ti Aplicamos tecnología y equipo de seguridad Tales como cámara de vigilancia Calendario de desinfección en todos los vehículos Unidades vigiladas a través de un centro de monitoreo especializado 24-7 En colaboración con autoridades Botón de pánico y paro de motor a distancia En caso de detectar o informar algún tipo de riesgo Además de conexión a internet gratuita dentro de las unidades Para brindarte un viaje tranquilo, cómodo y seguro Cuidando la integridad de nuestros usuarios, conductores y vehículos Durante tu recorrido se muestran los negocios más cercanos afiliados a la plataforma Con esto, al viajar en Geocab, ayudas a impulsar el crecimiento económico de nuestro estado Puedes solicitar tu Geocab por medio de la aplicación o por el servicio de operadora con el que contamos Programación de viajes a cualquier parte de la república y taxímetro integrado Brindándote las tarifas justas para cuidar tu economía Podrás calificar a nuestros conductores al finalizar tu viaje Los cuales se encuentran registrados y validados previamente por diversos filtros de seguridad Con todo esto, logramos que tus viajes sean más seguros Para tu tranquilidad y la de tu familia Descarga la aplicación Android y Apple sin costo Y prueba un servicio de calidad, comodidad, pero sobre todo seguro ¿Te gustaría ser parte de Geocab? Te invitamos a que te unas como socio conductor y generes excelentes ingresos Además de formar parte de una plataforma realmente preocupada por tu seguridad y la de tus usuarios Búscanos en nuestra página web, redes sociales y canal de YouTube como Geocab Geocab, viajamos contigo Radios van, radios vienen Nosotros nos mantenemos firmes Por ti Porque tú te mereces lo mejor Sigue nuestras páginas en Facebook Éxtasis Radio Oficial Yo, respiro salsa El maestrín Éxtasis Radio TV Todo Deportes Espectáculos TV Y lo de hoy es Éxtasis Radio O hay otra Yo, pensé que me amabas pero solo me engañabas Te alejaste, te fuiste cuando más te necesitaba Ay, ahora busco olvidarte Ya no quiero recordarte Ojalá que nunca en la vida vuelva a encontrarte Ahora que lo pienso bien Tú, eres una traicionera Una linda mariposa que va a ser cosa con cualquiera Ahora que lo pienso bien Ay, eres una traicionera Ay, eres una traicionera Una linda mariposa que va a ser cosa con cualquiera De rama en rama De palo en palo Y cuando quieres Te vas volando De rama en rama De palo en palo Y cuando quieres Y cuando quieres Te vas volando Ahora que lo pienso bien Tú, eres una traicionera Una linda mariposa que va a ser cosa con cualquiera Este es su compa Bruno Mora Pa' toda la raza con cariño Creí, yo creí que mucho me amabas Pero era mentira Te alejaste llevándote todo Robaste mi calma Tantas noches de pasión Fingiendo sentir amor Y al final solo me dejaste Angustia y dolor Ahora que lo pienso bien Tú, eres una traicionera Una linda mariposa que va a ser cosa con cualquiera Ahora que lo pienso bien Ay, eres una traicionera Una linda mariposa que va a ser cosa con cualquiera De rama en rama De palo en palo Y cuando quieres Te vas volando De rama en rama De palo en palo Y cuando quieres Te vas volando Ahora que lo pienso bien Tú, eres una traicionera Una linda mariposa que va a ser cosa con cualquiera Ah... 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 Oh... Ah-ah-ah-ah Sonido Pared Sonido Pared Sonido Pared Sonido Pared Allá viene el gringuito cumbiambero Una bonita canción de amor Allá viene el gringuito cumbiambero Una bonita canción de amor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor Y esta es la cumbia Del gringuito cumbiambero Échale Gerardo Castro Rosalá Carlos El inascansable Solar El que representa En Brooklyn Nueva York Allá viene el gringuito cumbiambero Una bonita canción de amor Allá viene el gringuito cumbiambero Una bonita canción de amor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor La esperada por todos ustedes Pa' que bailen al ritmo del tambor Y esta será Para Daniel El inalcanzable Siga Desde New World Nueva York El inalcanzable Siga El en el que está aquí El abuso es un raro El inalcanzable Siga El inalcanzable Siga El inalcanzable Siga El inalcanzable Siga ¡Siga! El inalcanzable Siga El inalcanzable Siga El inalcanzable Siga ¡Suscríbete al canal! 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 Campanitas, muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal, de miel, es el saliente escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Ahí nomás, ahí parecitos, parecitos En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor Del mar, en tu boca hay un panal, de miel, es el saliente escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es para los chamacos que no conocían esta agrupación Es totalmente Regiomontana, conspiración Déjate del año 1992 aquí en las viejitas del abuelo Besar tu boca Déjate ser amada Déjate sentir mi cuerpo Junto a tu cuerpo Por la madrugada Por la madrugada Después de amar Una noche que fue tuya Descubrirás Lo que en tu vida no has vivido Deja que yo Sea tu único motivo Para ser el amor Para ser el amor Déjate Quitar la ropa Déjate Que te bese toda Déjate Déjate Que acaricie tu cuerpo Que con besos te muerda Que te vuelva loca Su guía Por siempre Te amaré Después de amar Después de amar Ya no querrás Otra aventura Descubrirás Que tú sin mí Es la locura Deja que yo Sea tu único motivo Para ser el amor Para ser el amor Déjate Déjate Que quiero ser el dueño De tu amor Y darte yo mil besos De pasión Déjate Déjate Vive tus fantasías Con mi amor Que sea yo tu única ilusión De amar La más grupea La nueva forma de escuchar tu música La más grupea La más grupea La más grupea La más grupea Y bueno, con este tema nos retiramos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon a través de Éctesis Radio, a través de La Hora Pico, aquí en La Neta El Cotorreo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aguantándonos esta casi dos horas, casi dos horas. Les mando un fuerte abrazo, no se les olvide este próximo 19 de febrero. Nos vemos allá en la pelea de Jocelyn Cortés. De verdad, un fuerte abrazo, señorita, donde quiera que nos estés escuchando. También un saludo para Israel, para Antonio, para Puma TV, para Omar Maldonado, para la chica Yeye, para Eve, para toda, toda la pandilla de Éctesis Radio, para Danny Gray, para Uriel T. Maldonado, también para Luciano González. Bueno, para ahí, para toda la familia, ya viene el show de El Payaso Costeñito. La Hora del Payaso Costeñito. Mucha música, chistes y mucha diversión. Yo me retiro. Nos vemos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, tiempo este de los Estados Unidos. Me despido, si no, antes decirles feliz, feliz tarde, feliz noche. Y bueno, por ahí, si nos escuchas a través de Éctesis Radio, a través de Spreaker, bueno, por ahí estaremos compartiendo el POTS. Muchísimas gracias. Sigan las publicaciones a través de la página oficial de Éctesis Radio. Nos vamos, mi abuelo. Bueno, pues, mi queridísimo público, nos vamos. Si no, antes decirles muchísimas gracias. Ojalá hayan sido de su gusto, de su agrado de revivir esas canciones de las viejitas del abuelo. Este es un programa hecho pensado para ustedes. Muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz noche. Y bueno, no se les olvide por ahí darle like a la página oficial de Éctesis Radio. Por ahí están promocionando este guangulio. Subió por ahí unos videos, un video muy bonito por ahí de una chica tocando el violín y también el joven tocando el sax. Unas hermosas melodías que están ahí a través de la página oficial de Éctesis Radio. Esta noche no se les olvide. Están verdes el Bubu y el Maestrin a través de la página oficial del Maestrin. Muchísimas gracias. Me despido, mi Néstor. Bueno, pues, abuelo, muchísimas gracias. Estamos en contacto el día de mañana. Nos vemos a partir de las 3 de la tarde, tiempo este. No se les olvide la chica Yeye a partir de las 8 de la mañana, tiempo este de los Estados Unidos. Y por supuesto, a las 10 de la mañana, música manía con Neve. Por supuesto, 4 de la tarde, tiempo México. Danny Gray, la rocola de Danny Gray. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Vámonos con más música. Hasta la vista. Los, ¿qué sabrosos? De la cumbre. La neta, el potorreo.